El plan de temporada de la Defensoría del Consumidor, denominado Defensoría Navideña, inicia este día y lo estamos lanzando en una plaza muy importante de comercio en nuestro país, con una señal a la ciudadanía de que en esta temporada la Defensoría del Consumidor va a estar vigilante de varios aspectos que la Ley de Protección al Consumidor en su reciente reforma amplió como derechos para las personas consumidoras. Es así que en esta temporada vamos a verificar el cumplimiento al tema de garantías, que como ustedes conocen en la Ley de Protección al Consumidor fue ampliado en sus artículos 33, 33A y 34. También la reforma a la ley incluyó la venta a plazos, que ahora está regulado en la Ley de Protección al Consumidor y le invita a todos los proveedores que comercializan productos a plazo para que verifiquen el cumplimiento porque les aplica todas las obligaciones que ya la ley establece para proveedores de servicios financieros. La Defensoría ha desplegado y va a desplegar equipos móviles en los principales centros comerciales y las principales ciudades de nuestro país para acompañar a la ciudadanía brindando información, orientación, asesoría y recibiendo denuncias también en aquellos casos donde el consumidor o la consumidora considere que se ha producido una infracción a la ley o una lesión a sus derechos como consumidor. En el área metropolitana de San Salvador la Defensoría va a tener presencia en Apopa, Mexicano, Soyapango, Hilo Pango, Santa Tecla, entre otras localidades, también en la zona occidental la Defensoría va a estar presente en Santa Ana, en Aguachapán, en Texistepec, en Chalchuapa, en Sonsonate, en Oriente, en San Miguel, en la Unión, San Francisco Gotera y la Unión. Además, la Defensoría en esta temporada va a desplegar equipos de inspectores a los establecimientos para verificar el cumplimiento de estas disposiciones a la ley. Quiero informarle a la ciudadanía, además, que conforme nos vamos acercando a la temporada de mayor intensidad en el comercio, la Defensoría también va a ampliar sus horarios de atención, especialmente en el teléfono 910, que es un teléfono amigo de la persona consumidora. Y es así que, por ejemplo, el sábado 14 y domingo 15 de diciembre vamos a atender desde las 8 hasta las 4 de la tarde, al igual que el sábado 22 y domingo 23 de diciembre y el jueves 26 y 27 de diciembre vamos a tener también atención en esta materia para que toda aquella persona que tenga alguna dificultad o alguna controversia de consumo, pues se pueda acercar a la Defensoría del Consumidor o llamar al teléfono 910, que vamos a estar atentos. ¡Suscríbete al canal!